Dijo aquel, dijo aquel. ¿Aquí vino Jesús al mundo? Me compré aquí tomates, pobre niño. Es que, dijo, dijo, este, dijo, en la vida dice, es una parte, falta la otra. Una parte, así, es buena para ti. Compadre, antes de llegar al cine Diana, ¿no habrá dónde te estaciones ahí? Sí, hay más prestaciones, compadre. Ah, yo ya le sigo y ya me regreso. Sí. Porque, ahorita voy a ver. No te acompaño, ¿qué tienes? Tocó que, tocó que, este... Ah, y va a lloveria y no me traje... Sí, pero ahorita no sé, por las pandemias, no, ya ves que muchos lugares no quieren acertar más de una persona. Ah, sí, eso sí. Es lo que dicen. Sí, que no quieren acertar mucha gente. Entre menos, dice, tomamos más. Ahí estaba una camioneta volteada, compadre. Que arreglan también. ¿Dónde? Ahí en la por esquina, o sea, hasta la bici, como que algún carro le pegó y la volteó. Ah. No, aquí también arriba, acá está una lavadera. Eh. Sí, pues ayer este cuate que me iba a cobrar, está peligroso este montón de tierra. No deja sin montar de tierra. ¿Tierra? Sí, pero acá no puede caerles porque hay muros. Pero es porque... Pero es porque no limpian. Es el montón de tierra, pero es tierra de adobe. Ah. Sí, ya sabes, sí, yo pasé también por aquí, compadre. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué haces más? Ayer le hablé a quien le desaglé de paralela de esas cosas. Y había uno que me cobraba dos mil, dos mil, dos mil seiscientos. Sí. Entonces, le dije, oiga, y nomás por hacerle la limpieza ahí al compartimiento del área, del área que congela. Sí. Qué bueno, compadre. No, pues ahí te voy a cobrar ocho a cien. Sí. Y ahora... ¿Qué hiciste? Pues dígame. No, pues, para empezar de deshielarle porque está todo, está todo congelado. Sí. Es puro hielo, hay que descongelar, pero la descongelada debe ser desconectada y dejar que se descongelen. No pasa que le pongas algún aire caliente con alguna de las que se ponen al cabello o cosas. Sí. Pero yo no le puse nada. Yo lo mío fue algo así. Sí. Entonces, yo lo dejé que se descongelaron a la rodada.